Yo en tu lugar no me acercaría al túmulo que hay al este de la ciudad. Está embrujado. Los barbas grises son un grupo solidario. No creo que se hayan aventurado nunca fuera de su monasterio. Tenemos al peregrino ocasional de camino hacia la cima. Pero casi todos han vuelto decepcionados. No hay mucho más que contar. Los túmulos están encantados y deberías evitarlos. Mira, yo he visto uno de esos espíritus con mis propios ojos. Cuando me miró, te juro que me atravesó el alma como si fuera mantequilla. Afortunadamente parece que no salen de los túmulos. Creo que los custodian. La verdad es que no me viene nada bien para el negocio. ¿Quién iba a querer una habitación cerca de un túmulo encantado? Si crees que hay algo que puedas hacer, por mí encantado. Hace cosa de uno o dos años, un tipo llamado Windelio vino por aquí. Dijo que era una especie de cazador de tesoros. Yo le avisé de que no fuera al túmulo, como ya te he avisado a ti. Durante la noche siguiente oímos gritos que procedían de allí. Y así quedó la cosa. Nunca volvimos a verlo. Si te pasas por aquí alguna otra vez, ven a tomarte un trago. Este debe de ser el peor lugar de Skyrim para llevar un aserradero. ¿Cómo se supone que voy a hacerlo con tanto oso suelto? El negocio se está yendo a pique. Mi aprendiz nunca me hace caso y ahora se habla de dragones. Si no hubiera invertido hasta la última pizca de oro que tenían en el aserradero, ya me habría ido de paraje de Ibar. Los barbas grises no se acercan a mí y yo no me acerco a ellos. A mí me vale así. ¿Bromeas? Esos malditos bichos me van a dejar sin negocio. Mira, tráeme diez pieles de oso de cualquier lugar de Skyrim y estaré encantada de pagarte por reducir su población. Ese fantasma estaba cerca de los túmulos. Y ahora... Es malvada, Lili. Discúlpame, mi señor. ¿Te gustaría oírme tocar en la U? Siempre he querido ascender por los siete mil escalones al monasterio. Lo que sea para combatir el aburrimiento de vivir en este pueblo, te envidio. Toco el laúd. Si te apetece oír alguna cosa, solo cuesta cinco piezas de oro. ¿Has hablado ya con Fastre? No. Wilhelm, creíme que si pudiera me la llevaría de aquí mañana mismo. Pero, clínico. Vaya, gracias. Qué amable. ¿Te sigue interesando? Debería escuchar a tu corazón. Quizás algún día... Muy bien. Pero... Siempre he querido ascender por los siete mil... Lo que sea para combatir el aburrimiento. Depende. ¿Tienes sed, hambre o las dos cosas? Un viaje agradable, mi señor. Esos malditos osos me están volviendo loca. Si deseas oír algo de música, avísame. ¿Te lo puedes creer? Otra fila de troncos al garete. No solemos tener muchos visitantes por... Claro. Estoy ya por un día. Te llevaré a tu habitación. Por aquí. Avísame si necesitas algo. No, 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 no. ¿Qué quieres? Klimek les trae comida cada varias semanas, si el tiempo lo permite. Aparte de eso, no arman mucho ruido. La verdad es que no sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. No sé mucho de ellos. La verdad es que no sé mucho de ellos. 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 He oído hablar de un muchacho de Ventalia, Avento Aretino. Dicen que el muy idiota ha estado realizando el sacramento negro para intentar contactar con... ...mandados, cura. Si te diriges a quien esté, mira bien por tu mente. No, 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 no. No, 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 no. ...yjone. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Mira bien por donde pisas. Es una buena caída.